Bueno, ya realizamos nuestro paciente, el higiene perineal y el cambio de sábana inferior y salida. Ahora les voy a realizar el cambio de sábana superior. Para eso vamos a tomar la sábana y también lo vamos a hacer con ayuda de nuestro compañero. Y ahora vamos a extender la sábana y la vamos a plegar, pero en forma de amaneco. Esto es un poco difícil porque las sábanas son grandes y tenemos que cuidar de no tocar el piso. La plegamos. Y con la sábana plegada de esta forma nos dimos la capacidad de pasión. Entonces ahora tenemos la sábana limpia plegada a la cabecera del paciente, la sábana que vamos a retirar, la aflazada y la acolchada. Con la mano que yo tengo a la cabecera del paciente voy a tomar el borde de la sábana limpia, el acolchado y la aflazada de esta forma. Y con la mano que yo tengo para los pies del paciente voy a tomar el extremo de la sábana limpia y el extremo de la sábana sucia. Acá quedaría así, el extremo de la sábana limpia y el extremo de la sábana sucia. Mi compañero hace lo mismo del otro lado y en la puerta 3, esto tiene que ser, lo tenemos que hacer juntos, así que no vamos a poner la cola, vamos a entrar hasta 3 y vamos a extender la sábana. 1, 2 y 3, esta es la sábana. Descubrimos los pies del paciente y acá tenemos la sábana sucia, que es la que vamos a sacar. Descartamos. Para el abadero, aquí está la sábana limpia, que acabamos de contar, ya está extendida, cubriendo el cuerpo del paciente. Descubrimos los pies del paciente, colocamos la abrazada, hacemos el pie y para mantener la posición anatómica del pie, colocamos el arco en el colchón y la colchón. Realizamos el esposo de la cabecera, en el dos ejercicios, ya tenemos mucho paciente. Comenzamos la sábana limpia. Gracias. 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 Gracias.